Skool Island es la primera serie del Monsterverse, esta era una serie que prometía bastante pero terminó decepcionando a muchos de nosotros esta serie, tiene un total de 8 episodios esta serie es de Netflix así que hoy le haré una crítica a Skool Island y lo que es para mi lo peor del Monsterverse. Los Monstruos es lo primero que quieres ver en una serie de Monstruos y te imaginas que serán monstruosos impresionantes temibles pero no en esta serie nos muestran criaturas bastante genéricas con Monstruos que no dan ni una pizca de miedo, mira como mierdas crees que esto da miedo. Otra cosa a resaltar de los Monstruos son sus apariciones ningún monstruo llega a ser un peligro para los protagonistas si ya sé que son los protagonistas pero hasta en campamento cretácico corren más peligro que en esta serie los únicos monstruos buenos son el calamardo con esteroides y Kong y aparte los monstruos casi ni aparecen les voy a dar un ejemplo en el primer episodio que dura 20 minutos el calamardo con esteroides solamente aparece como por 5 minutos. Dos los personajes humanos estos en esta serie hay dos grupos de humanos el primero que son de los protagonistas y el segundo donde son los coprotagonistas en el primer grupo está Charlie Mike y la chica protagonista y no sé si cuente como protagonista esta perro. No es jodada si se llama el personaje. Y tanto y tanto Charlie como la chica protagonista tienen un maldito drama familiar por toda la serie Charlie porque su papá no lo deja ir a la universidad y la chica protagonista porque su madre la anduvo buscando por 10 años y me molesta que le den más tiempo a un maldito drama familiar que el propio Kong. Otra cosa mala de los personajes es que ninguno es carismático ninguno te puede llegar a agradar en otras películas del Monsterverse teníamos personajes que te podían llegar a agradarte pero en esta serie son peores protagonistas de toda la franquicia de Kong. La historia. Por eso hoy en T lo resumo así nomás School Island. Esta serie inicia con la chica protagonista la cual está huyendo de unas personas esta se cae en una lancha y se va en otro lado hay un chico que está discutiendo con su padre porque quiere ir a la universidad encuentran a la chica y aparecen los que la querían agarrar pero aparece un calamardo con esteroides el cual tira el barco y llegan a la isla un helicóptero los viene a rescatar pero el calamardo con esteroides lo destruye y se quedan en la isla muchos episodios después Kong se va a enfrentar a el calamardo con esteroides y lo mata y la serie termina con la chica protagonista en el hospital si fácil es estúpida es la historia. Los episodios son aburridos ninguno tiene nada especial los único que son buenos son el último episodio y el penúltimo sino no otra cosa que la mayoría son aburridos lamentablemente esta serie tiene un montón de episodios que no son buenos y la mayoría ni siquiera aportan algo a la trama otras series como Godzilla singular point te mantenían entretenido sin tener que poner un monstruo a cada rato pero en esta serie ni con eso te llegas a entretener y esto es muy decepcionante ya que muchos esperaban más de esta serie pero terminó decepcionando a muchos lamentablemente series como Godzilla singular point no recibió tanto apoyo y las dos fueron hechas por netflix así que no entiendo las diferencias de una con la otra ya que podían adaptar algunas cosas de la serie al mundo de Kong no muchas porque si no sería un plagio pero me entienden. Llegó el momento de comparar Skull Island versus Godzilla singular point. En Godzilla singular point casi todos los monstruos son de las películas y se adaptaban bien al estilo de la serie en Skull Island esto no pasa en ningún momento. En Godzilla singular point teníamos personajes buenos carismáticos y más cosas pero con Skull Island en esto no pasa ningún personaje carismático y bueno el único que llega a ser bueno es Charlie y nadie más. Otra cosa es que es que en Skull Island los monstruos no aportan en nada mientras tanto en Godzilla singular point los monstruos eran puntos singulares los cuales unían a otra dimensión y hacían que sin ellas nuestra dimensión se corrompería y armaría tremendo desmadre y para que no suceda esto tenían que matar a Godzilla. Esta cosa no tiene que ver tanto pero es la intro en Skull Island directamente no tiene intro pero en Godzilla singular point tenemos esta joyita. Pero no todo Godzilla singular point es bueno. Esta serie es muy científica y tenías que tener más de 2000 dates para entender pero Skull Island es directamente una serie que es más para disfrutar. Y para terminar con este punto las batallas en las dos casi no hay batallas pero en Godzilla singular point las pocas que teníamos eran buenísimas como la de Rodan y Jet Jaguar o Jet Jaguar y Godzilla eran brutales. Pero en Skull Island las únicas que recuerdo es la del penúltimo episodio de Kong y los camaleones gigantes y la del calamardo con esteroides contra Kong. Son aceptables. Los puntos positivos son. Que la serie es hasta cierto punto entretenida. Y aunque los monstruos son una basura dos protagonizaron dos capítulos increíbles. Otra cosa buena es que. Una cosa que se me olvidó decir en el segundo punto es que la chica protagonista también aunque es algo molesta tiene un buen desarrollo de personaje. Skull Island es una serie que tenía un gran potencial pero termino siendo la burla de este año aunque tiene algunos puntos positivos no son muchos y si en algún momento sale una segunda temporada espero que mejoren un poco. Y antes de irme quiero decirte que te suscribas y le des like a este video ya que me costó casi una semana en hacerlo. Pero bueno Tericinosauridos eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado ese fue mi reporte recuerden no extinguirse adiós. ¡Gracias!